Aquí voy a hacer otro video Dale al like Si es que les gusta Comparten y comenten Nos vemos Aquí va Hemos crecido demasiado triste ¿Y de qué ha sido? La tecnología que produció la locancia Nos ha dejado indigencia Nuestra ciencia nos ha hecho típicos Nuestra inteligencia duros y vacíos Hemos empezado a pensar Nos hemos compartido En ese plan ¿Tú has pensado? Reavitado imaginación Andamos de resanje Del estado de cada nación Concepción contra nuestra libertad Lo llamo Respiramos ansiedad Y no amantamos las empresas Modernas cámaras de gas Autómatas y no se le dan Que a otro informe más Sobre el progreso Y el progreso Yo solo veo chavales De primero de eso Adictos al exceso Nos abritan las tuercas La masa duerta No puede vivir sin el tono De un móvil cerca La operación es que hay No se acuerda Enferma Porque el director Contrata siempre El proceso más peor Si el coeficiente intelectual Decreto su índice Si hay un programa Que crece Es otro cómplice Y que miente La mayoría vende Puro Se nos lave A que te asciende Descanso Y así es Si fumo en tu local No hago aguantada Como de los coches Es diente Es más mortal Y nadie hace nada No salgas De la manada Calle en traga Saben qué Faculas Debes Saben qué Faculas Pagas Si apagas La televisión No hay otro entretenimiento No hay que decir Si es que hoy No se hace violento No hablar con sinceridad Llorar nuestra Integuitidad Tomando Muestra determinidad Y me preocupo Ahora todo es trabajo El truco Y el pensamiento Único jamás Es su Puedo Entrar en mi ojo Para verlo Hasta el nuevo Solitario Ya se siente mal No ser lo único Vierna Es otro ejemplo De finismo Un partido socialista Que no practica El socialismo Donde están Ideas Y ayudar Hay que pagar Hasta por desgrar El mismo Total y tal Llorar Son esclavos Del destino Así no hay Vos Los que ponen Las normas Y jamás Los resistimos Los jefes Del presidente Tintan el presente Crees que quien gobierna De abrirte No te mientes Esclavos Del destino Así no hay Vos Los caras Como escoria Y sin puertas Los rendimos Los jefes Del presidente Tintan el presente Crees que no controlan También el sistema Penitenciario Crea desconfianza Hay que pagar una fianza Que solo al hijo le alcanza La desesperanza Crea paranoia Y mi alcalde Tiene tanta panza Que no de su propia historia Niños que desaparecen Sin dejarla Sin dejarla Sus padres Padecen Ya no dan abasto Así el pueblo Suplica más control Sobre sí mismo Y pronto De inflatar A su depresión Al organismo Mecanismo Para marionetas No sientes Los hilos Inclusibles Andados A la chaqueta Y con buenos Ciudadanos Nada nos inquieta No pensamos Que el poder Nos quiere ver Con las manos Quieras Solo moviéndolas Para curar Y en tenerlos Ocupados En comprar Sin ningún motivo El precio De una vivienda De mierda Es abusivo Y encima Lo estiman Inventados Ocupados Y el revo Crees que es Ficticio El 90% Sufre de estrés Para que el fin de mes No sea un suplicio Tus sacrificios Que no dan beneficio Sin tiempo de saludar Ni al vencido En tu edificio Los que me envidió Y en el morro A veces pienso Que el SIDA Fue ideado Para eliminar Esos locos Y quitar La libertad Sexual Mientras la iglesia Se pide Y un saco Despegado Mantaña De mierda Y como vez Que el laboratorio Saturan las grasas Que luego nos alimenta Las ilustras Aumentar Y física Aflaquea Otro jugo Para hacer Que obedezcas Como sea La esclavitud Total Se acerca No la odeis No conocéis El mundo En el que Permanecéis No os preocupéis Da igual Si no me creéis Yo eres Tu pobre Y la encarga Este mensaje Esclavos De vestido De paz y mínimos Nos imponen Las normas Y jamás Los resistimos Los jefes De presidente Vitan el presente Crees que Que gobierna Realmente No te miente Esclavos De vestido Así No hay Voces Como escoría Y sin puertas Nos rendimos Los jefes Del presidente Vitan el presente Crees que No controlan También Esclavos De vestido Esclavos De vestido Esclavos De vestido Esclavos De vestido Mi voz Está llegando A miles De seres De todo el mundo A hombres Mujeres Niños Desesperados Vítimas De un sistema Que ofrende A los inocentes Aquellos Que puedan Oírme Les digo Que no desesperen Vuestra desgracia Es consecuencia De la pasajera avaricia Y la amargura De los hombres Que temen El camino De la progresión Oírme El odio De los hombres Pasará Y los gobernantes No le hagan Y el poder Que le ha enterrado Al pueblo Por viajar Al pueblo Resultados No dejéis Que el futuro Se caminice Luchad Luchad Por la libertad Y la amargura Y la amargura Por la libertad De los hombres Y la amargura ¡Gracias!